Y después eso nos da la pie a poder hablar un poco en profundidad del presente y sobre todo el futuro de la reserva voluntaria. Porque imagino que los que habéis venido de aquí tenéis interés en saber, bueno, yo soy reservista o lo voy a ser y esto en qué consiste y en qué va a consistir. Entonces mi objetivo hoy es doble. Por un lado, presentaros Ares, que es la Asociación de Reservistas Españoles. Y en segundo lugar, daros algunas noticias sobre la reserva voluntaria. Entonces haremos una introducción y después enterraremos un pequeño coloquio. Y al final, los socios de Ares que hayáis venido, pues se os hará entrega de lo que es la bandera de mochila, que es preminiscente de los antiguos regimientos. Es un pequeño detalle que la asociación quiere tener con los socios que hay aquí en Serena. La reunión de hoy era importante porque es la primera que tenemos los socios de Ares como tal. Se entiende genéricamente por conectar de una manera eficaz al colectivo militar con el resto de la sociedad, sabiendo que los reservistas somos un especial nexo por esa doble condición de muestras de militares a tiempo parcial. Ares también fomenta actividades de carácter militar, actividades culturales, actividades relacionadas con la aportación suplementaria de recursos humanos con carácter voluntario, etc. Antes de hablar un poquito de las historias y de las cosas que se han hecho, si puedo dar unas claves. Ares tiene más de 250 socios en toda España. Tiene delegaciones en Madrid, Barcelona, Zaragoza, etc. Tiene una estructura subjetiva convencional, es decir, hay una sociedad general ordinaria. Además de eso, pues, en mi pequeño guía, ¿qué ha hecho Ares? Pues ha hecho muchísimas cosas. Algunas visibles, como son el acto de hoy, que es un acto público donde se informan y otras que no han sido visibles e incluso no son públicas y algunas pues ni siquiera se han difundido. Actividades y encuentros deportivos ha hecho muchos. Visitas a unidades, visitas a, en el caso concreto de Sevilla, la visita que hicimos al copero, pues la chispa impartió del presidente de Ares a través de esta delegación que quería animar a que se hicieran jornadas de convivencia. Ares ha propuesto a San Marcelo como patrón de la reserva voluntaria. Ha grabado el himno de la reserva, el himno de la Resbol, en colaboración con el regimiento inmemorial, el regimiento inmemorial del rey número uno. Tiene actos como este. Hecha la presentación de lo que es Ares en España y en Sevilla, pues, puedo también hablar jeréricamente de la reserva voluntaria. En este momento, la reserva voluntaria ha prohibido hace ocho meses un momento trascendental que es la aprobación de la ley de la carrera militar. Lo más importante es que dentro de esa nueva ley se reconoce la categoría de reserva voluntaria y la reserva voluntaria. Y otro punto importante es que eso nos permitirá tener una mayor proyección que la que hasta ahora teníamos por el antiguo reglamento. El antiguo reglamento era un máximo de doce años y a los doce años había que abandonar la reserva voluntaria y con la nueva ley se permite que el reservista esté el tiempo, los compromisos que buenamente quiera hasta los sesenta y un años, de que ya es el momento en que el reservista deja de salir. Además, si esa es la novedad quizá más importante, se van a regular ascensos. La regulación de los ascensos es complicada, en este momento se le están dando muchas vueltas, pero se prevé en principio que los reservistas en un número de compromisos vayan ascendiendo un número de veces. No se ha fijado todavía el número de ascensos que va a haber y tampoco se ha fijado todavía, porque todavía no se ha publicado el nuevo reglamento el empleo máximo, pero sí hay ya algunas ideas que luego compartiremos. En cuanto al nuevo reglamento, tiene también una serie de, digamos, características que lo hacen diferente al antiguo. Perdón, no al nuevo reglamento, pero no a ley de la carrera militar. Si bien en un principio se pensaba que la ley de la carrera militar iba a hacer que los reservistas se retiraran a partir de los 50 años, o que no pudieran renovar a partir de los 50 años, esa edad se ha ampliado. Si hay un pequeño paso atrás en relación con la ley actualmente en vigor, y es que hoy por hoy el reservista voluntario activado tiene perfectamente garantizados sus derechos laborales. Con la aprobación de la nueva ley se hará la protección siempre de mutuo acuerdo con el empleador, por lo cual no se garantiza que el reservista pueda ser activado. Eso, de forma práctica, significa que si se tiene que pactar la activación del reservista, si de hecho el empleador no está de acuerdo, el reservista no tiene garantizado su puesto de trabajo. Y eso sí ha sido un pequeño paso atrás. Otra de las novedades que trae la nueva ley de la carrera militar, y que se está articulando ya, es que cuando se termina el primer compromiso de tres años, el reservista puede pedir un cambio de destino, que no haya, por la razón que sea, que pedir otro destino lo podrá hacer a partir del nuevo reglamento. El tiempo es lo que va a primar en este momento. Eso, sobre todo a los que ya tenemos más de veinte años, también nos supone una especie de dificultad, y es que ahora mucha gente, que si ha cedido después de los treinta y cinco años a la profesora voluntaria, no le va a dar tiempo físico en veinticuatro años a alcanzar el máximo de su empleo. Entonces, otra de las cosas que ha hecho Ares, y eso me gustaría decirlo, es preparar un argumentario sobre los pros y los contras del sistema de ascenso que parece que viene. Entonces, uno de los argumentos principales es, insisto, esto es una cosa interna que todavía no se ha elevado, pero una de las cosas que dice Ares, por ejemplo, es, bueno, si nosotros nos incorporamos de la vida civil como profesionales formados, hay mucha gente que cuando ya accede a aportar sus capacidades ya está formado. Si se considera al reservista un experto civil, no tiene mucho sentido que su empleo corresponda al de un militar de baja graduación en este caso. Entonces, eso es, digamos, el argumentario que estamos utilizando para decir, bueno, a lo mejor, el primer ascenso puede ser más rápido o se pueden acceder por plazos. Os puedo asegurar que en eso trabajamos para que sea el criterio fundamental del nuevo reglamento no sea el no molestar a los militares del componente activo, sino que sea algo para tener una reserva militar de primeras, que creo que debe ser el criterio que rija a la hora de poner en marcha el nuevo reglamento. Ahora os toca a vosotros preguntar. Dime, Josefina. A ver, mira, habéis comentado que, bueno, se prevé la incorporación de reservistas para emisiones en el extranjero. Eso supone una activación de mayor tiempo de las que normalmente tenemos aquí. ¿Cómo se resuelve eso con el tema que has comentado antes de los empleadores? Es decir, si ni siquiera se nos apoya para estar activado aquí una semana o 15 días, ¿quién va a poder acogerse a una misión en el extranjero que como mínimo son tres o cuatro meses? Bueno, pues deduciendo lo que se ha hecho hasta ahora, me imagino, efectivamente, no te vas a llevar a alguien a no sé qué sitio durante 15 días. Eso creo que es descartable. Por lo que he oído, no se empezaría por las misiones más comprometidas, lease Afganistán, lease Líbano, sino que se empezaría por las misiones quizá más controladas, por lo cual quizá ya no porque ya se cerró la misión allí casi. A lo mejor Kosovo, entornos más controlados y ya sabéis que nuestras fuerzas armadas son muy acostumbradas, son muy aficionadas a andar antes de correr. Me imagino que se empezará con unas pequeñas rotaciones, unas pequeñas pruebas, si la experiencia es satisfactoria, pues se harán más cosas. Lo que se hizo cuando el tsunami fue que se llamó a posibles interesados y los posibles interesados se pronunciaron. Yo no creo que a nadie le vaya a caer una activación de golpe y porrazo. Prepárese usted que en un mes se va a Afganistán. Teóricamente por reglamento sí, pero me imagino que será un proceso bastante estudiado y sobre todo bastante progresivo. Insisto, esa es mi opinión personal.